Es la hora pico en Cuenca, y en diferentes puntos de la ciudad existe caos vehicular, y es que son cerca de 90 mil vehículos los que circulan a diario por las calles de la capital Azuaya. Para contrarrestar este problema, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de la Azuaya impulsa la campaña denominada Deja tu carro, yo te llevo. Hay muchas personas, estudiantes, trabajadores, que se movilizan una persona por vehículo cuando muchas veces tienen residencias o viven en lugares cercanos, entonces la idea es que esas personas puedan compartir el vehículo. La iniciativa busca que al menos 1.500, entre estudiantes, profesores y personal administrativo, deje de usar y comparta su vehículo. Hay un 70% de personas que estarían dispuestas a compartir, entonces si es que logramos que se reduzca al menos el 50% sería bastante grande. Para acceder a este servicio, los estudiantes deben ingresar a la página web www.uaswayautocompartido.com.es e inscribir su nombre para poner a disposición su auto o a su vez utilizar algún recorrido. El proyecto se espera sea replicado por empresas, universidades, colegios y otros colectivos. Creemos que es un proyecto piloto que a nivel ciudad puede ser importante, que puede realmente llegar a marcar como una tendencia que puede ser imitada por empresas y tal. Otro de los proyectos que analiza implementar la UDA es su propia línea de autobuses. Pero eso, a futuro. En Cuenquiván Rodríguez, 24 horas.